Oración de la noche de hoy sábado 21 de enero de 2023 Dios de amor, gracias por esta noche con la que me bendices infinitamente. Gracias porque me has favorecido con innumerables bendiciones a lo largo de este maravilloso y majestuoso día. Lléname de tu fuerza para que pueda mantenerme firme en la fe en medio de las constantes pruebas que la historia me pone en mi camino. Dame una palabra que me llene de alegría y de paz para llevarla a mis hermanos que tanto la necesitan. Sin ti Señor nada tengo y nada soy. Tú eres la fuente del amor, la fuente de la vida. Eres lo único que realmente necesito. Quiero pedirte que me hagas amar tu palabra, que sea un fiel discípulo de tus enseñanzas. Que conduzca a mis pasos por caminos de paz y de perdón, para que viva y transmita la enseñanza de tus palabras. Confío en que tu amor me sostiene la vida, en que me acompaña siempre, pero muchas veces los problemas me hacen dudar y caigo. Dios mío, no me importa tener que caer mientras que las ganas de levantarme estén intactas. Encomiendo este descanso en tus manos, para que mañana despierte con nuevas fuerzas, para seguir luchando por mi felicidad. Para que junto a las personas que amo, construyamos nuestra vida llena de alegría. Todo mi ser está en tus manos y estoy seguro de que todo saldrá bien. Gracias porque me das la oportunidad de ver tu hermoso rostro en tu cielo estrellado, coronado con la hermosura de la luna que ilumina mi camino. Mi Dios, te pido que bendigas a todos los que amo. Te suplico que mientras duerma, puedas sentir que estás a mi lado cuidándome. Gracias porque he podido verte a través de la mirada de mis hermanos. Gracias porque he podido estar en tu presencia por todas las bendiciones que me has regalado durante esta jornada. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No permitas que mis afanes nublen mi vista y hagan que no te sientas cerca de mí. Gracias por bendecirme y cuidarme. Deseo estar siempre dentro de tu amoroso corazón. Gracias por ayudarme a vencer las dificultades. Gracias por no abandonarme cuando muchos lo hacen. Gracias por la fuerza de tu mano que aún hoy sigue haciendo proezas. No dejes que nada me quite las ganas de luchar y de salir adelante. No permitas que nada me perturbe mientras duermo. Dame tu protección y cuidado para estar listo mañana a salir adelante en cada una de las situaciones que tengo. Gracias por todas las cosas que permites en mi vida, por cada noche en la que siento que estás a mi lado, ayudándome, socorriéndome en todo momento. Dios todopoderoso, te pido que infundas en mi corazón todo tu amor. Para que camines siempre bajo tu voluntad, con la certeza de que tus caminos son buenos y seguros. Pronuncia esas palabras que liberan y rompen toda cadena que me ata el pasado y me hacen creer que no soy capaz de construir bien mi vida. Te pido que sigas conmigo en todo, especialmente cuando más solo o necesitado estoy de tu amor. Gracias porque te haces cargo de mis preocupaciones y dolores. Te pido que nunca me abandones y sigas permaneciendo fiel. Permite que mañana me levante con todas las fuerzas para seguir adelante y darte gloria. Termino esta oración con la certeza de que seré un triunfador en cada una de mis actividades de mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu luz y la paz que todos los días me das. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, mi Dios, le das a mi alma la paz que tanto necesito. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.